Serbia le ganó a Portugal con un gol en el minuto 90 de Aleksandar Mitrovic. Con un increíble cabezazo, el artillero consiguió su pasaje al Mundial de Qatar 2022 y mandó a Cristiano Ronaldo y compañía al repechaje. La agónica victoria fue celebrada con la tradición de Mitrovic desde el 2018, comer una porción de pizza en el vestuario. Esta costumbre gastronómica comenzó cuando logró el tan esperado ascenso a la Premier League con el Fulham. La cuenta de la selección Serbia fue la encargada de mostrar el banquete de los jugadores. Mitrovic se convirtió en el héroe de la noche al cerrar el marcador en 2-1 y llevar a Serbia a la cima. Además de ser el verdugo de Cristiano, Mitrovic salió al campo de juego con una Coca-Cola en la mano, en lo que parece una provocación al luso que había declarado que consumir gaseosa no estaba bien. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.